La lectura del Santo Evangelio según San Lucas Una vez yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se prostró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que a este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Tanto en la primera lectura como en el Evangelio de hoy nos encontramos estas figuras que son los leprosos. En la primera, Naamán, Naamán el sirio. Toda una historia realmente extraña. Naamán es ministro de Siria y tiene acogido la lepra. La lepra, recordemos que era una enfermedad atroz en aquella época, incurable. Bueno, en aquella época, pensemos que la lepra se empieza a curar en el siglo XX. Y curar del todo solo en los años 80 del siglo XX. O sea, la curación completa. Eso hace que ha sido una de las enfermedades más estigmatizadas de la historia. Y era un problema ser leproso porque quedabas excluido de la comunidad. Te sacaban, quedabas fuera. O sea, quiero decir, tenías que irte a las montañas, a donde fuese, pero fuera de la civilización. Tenías que llevar, según las épocas, en la época de Jesús se tenía que chillar inmundo cuando alguien te veía para que vieran que eras leproso y no te acercases. Solo a partir, bueno, más o menos del siglo XVI, se empiezan a hacer los lazaretos, donde se empezaban a recluir a los leprosos. Y aquí, pues prácticamente hasta estos lazaretos, el más grande e importante de Fontillas, el que se hizo a principios del siglo XX, y que fue modelo, porque este ya se hizo no solo para mantenerlos ahí, sino para buscar curación y tratamiento integral. Y llegaron, pues eso, entre Fontillas y otros, pudieron llegar al final a estos tratamientos modernos. Y hoy prácticamente se cura sin dificultad, donde hay medicación, o sea, en Europa. Todavía en zonas de África y Asia todavía hay bastante lepra, o hay lepra, pero es fácil de curar. El problema es que lleguen a medicación para curarles. Pero en aquella época, que no se curaba, lo primero que pasaba al leproso es que perdía todos sus derechos. Era excluido de la comunidad, y no tenía ni el derecho de la propiedad, ni de herencia, ni de nada, de nada, de nada. Quedaba excluido del todo. Y las familias caritativas, pues a veces les enviaban comida. Recordemos la gran sorpresa que se lleva a San Francisco, cuando todavía no es santo, claro. Y ve a esta chica joven, Clara, la que será Santa Clara, que sale a escondidas de su casa, se va allí cerca de Asís, que había como una especie de lugar escondido, donde se escondían los leprosos, y les lleva comida, ropa, los limpia, los asea, está con ellos, los toca. Y Francisco queda impresionadísimo. No había visto jamás a nadie tocar a un leproso. Era gente que no eran intocables. Es curioso porque en otro lugar, otra curación, Jesús, cuando le piden que cure a uno solo, él va y lo toca. Tocar al leproso. Era muy curioso, en Fontillas explicaban que aunque ya en finales de los 80 estaban prácticamente todos curados, pero algunos con unas llagas que les habían dejado inmensas. Y cuando venían visitantes, lo primero que pedían, los tenían que tocar. Si alguien no tocaba a los leprosos, lo excluían. No hablaban con ellos. Quedaban fuera. Quería decir que no los apreciaban, que no estaban por ellos, que iban como espectáculo. Y ellos no eran un espectáculo. Eran personas. Pues bueno, Naaman es leproso y ya se ve la pena de muerte encima, o sea, morir sin nada, excluido de la sociedad. Y viene entonces lo que es curioso. Una esclava tiene en casa, hacían esas racias y van y cogían esclavos. Y una chica, una niña esclava, judía, vive en la casa. Ah, en Israel hay el profeta que te podría curar. Así. Bueno, pues se aferra a esta esperanza, se carga de oro y plata y se va a ver al rey de Israel para que le cure. El rey de Israel piensa que lo que quieren es declararle la guerra. ¿Cómo va a curar el de la lepra si él no sabe? Nadie se cura de la lepra. y vuelve aquí a participar otro de los siervos, los de bajo nivel. Envíalo al profeta, hombre, no te preocupes, sácatelo de encima, envíalo al profeta, para eso ha venido. Y lo envían al profeta. Y Eliseo, que no era el profeta de las películas, estos profetas que hacen, que son como magos raros, no, no, una persona absolutamente sencilla que vivía en la miseria, en una cueva, lo va a ver allí, lo ve un hombre andrajoso, poca cosa, y lo único que le dice es baja al Jordán, bañate, bañate siete veces y te curarás. Y él pensaba, hombre, si me hubiera hecho unas invocaciones, algo, pero no ha hecho nada. Y me ha pedido una cosa, si me hubiera pedido, hoy diríamos, subir al Everest, bueno, pues aún, aunque hay demasiada cola para subir hoy, pero bueno, no, simplemente que baje al río y me bañe siete veces y en el Jordán, esta porquería de río, ríos mejores tenemos en Damasco y en Siria. Bueno, y vuelve otra vez uno de los siervos, pero que no seas tonto, que te ha pedido una cosa sencilla, fácil, hazla. Si te hubiera pedido algo complicado, no lo habrías hecho. Pues te ha pedido lo más fácil del mundo, baja y bañate. Bueno, si os fijáis aquí, todos los que se creen sabios, el ministro, el rey, estos necesitan la gente sencilla que les diga las cosas, porque no se enteran. Esto podríamos aplicarlo también hoy a tantos que se creen sabios y no se dejan aconsejar por los sencillos. Bien, este es curado, bañándose esas siete veces en el Jordán, se cura, vuelve y vuelve agradecido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo único que se le pide? La fe, que creas en aquel que te ha curado, en Dios mismo. Con Jesús pasa algo parecido. Están estos diez leprosos lejos, no pueden acercarse a Jesús, no pueden entrar en los pueblos, están solo cerca de los caminos para que les den algo de comer, lo que sea. ¿Y qué le piden? Le piden pero sin fe. Una cosa curiosa, dicen Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Como diciendo, tú puedes hacer cosas, comparecete. Pero fijaros que va en contra de otros textos del Evangelio donde van para curarle, van con fe. Jesús, hijo de David, o sea, tú eres el Mesías. No, aquí no, Maestro, Rabí, simplemente eres un Maestro. Y entonces cuando lo ven como Maestro, Jesús actúa de forma diferente cuando lo cogen como el Mesías, como el hijo de David. Aquí simplemente les dice, id a ver al sacerdote. Claro, si supiesen de ley, de leyes, se habrían dado cuenta qué quiere decir eso. ¿Cuándo se tenía que ir a ver al sacerdote? Cuando uno era curado por la lepra, cuando había desaparecido la lepra que a veces se confundía con otras enfermedades y por eso a veces se curaba sola porque no era lepra, era otra cosa que parecía lepra pero no lo era. Entonces tenían que ir a hacerse el salvoconducto del sacerdote que examinaba la piel como estaba y entonces era readmitido con todos los derechos que había tenido antes. Jesús le está diciendo esto, ¿de acuerdo? Ir al sacerdote, ya os he curado. y ellos no se dan cuenta en primer momento pero enseguida yendo hacia allí ven la curación. De los diez solo uno vuelve y es un samaritano, un desgraciado para el pueblo de Israel, un hereje, un extranjero, un traidor al pueblo, uno que no es de los nuestros y sin embargo es el único agradecido. Eso cuidado con los cristianos porque aquí se nos pide mirarnos a nosotros mismos. Cada cristiano es un leproso curado. Cada cristiano debemos tanto a nuestro Señor y somos agradecidos. Celebramos la acción de gracias, claro, cuando a un cristiano antiguo le hubieran dicho celebráis la acción de gracias hubiera dicho claro, celebramos la misa. La misa es la acción de gracias. En la misa damos gracias a Dios. Pues qué pocos cristianos van a misa, qué pocos cristianos son agradecidos y tendríamos que ver en nosotros mismos si somos agradecidos al Señor. Es aquello que el Papa tantas veces ha insistido, el Papa Francisco, el pedir perdón, el pedir por favor las cosas, el dar las gracias, el tener atención hacia los demás que no es sólo una pura educación, es en el fondo tener consideración a los demás y sobre todo a Dios mismo. Ser agradecidos a Dios que tanto nos ha dado y lo que es peor cuando muchos piensan ¿y qué me ha dado a mí? No me ha dado nada. Es cuando ya estamos peor que nadie. Que no te das cuenta que te ha dado la vida, la existencia, todo lo que eres y todo lo que tienes. Todo es de Dios y tú también. Así que demosle las gracias, seamos agradecidos al Señor y pedámosle esa conversión, aquella fe que nos decía hace unas semanas el Señor, que decían los apóstoles al Señor danos más fe, que el Señor nos dé la fe que nos haga agradecidos y nos abra las puertas al Reino Eterno. Gracias.